Viajar en el metro puede ser una de las experiencias más calurosas y apretadas y sudorosas que usted pueda tener, y sexys. Pero también es una gran manera de tener un after, antes de llegar al after, incluso saliendo del after. Vean nomás qué fiestón, qué ambiente hay en este vagón de metro que hasta se agita. Adelante. Mira nomás qué bonito. No pierda de vista el vagón. Vean el fiestón que traen el ambientazo. Vean cómo relleta el vagón. Ahora, como dejaron el metro, ¿será buena idea estar agitando los vagones? No, es muy mala idea. Es como ir al Vive Latino, ¿no? Te diviertes muchísimo, pero sales de ahí sin cartera. Sí. Ahora, lo que veo es que los vendedores de discos piratas ya le invirtieron a sus bocinas, porque eso estaba acá. Sonaba machín, sí. Y lo mejor es que la fiesta no acabó ahí, porque todos se bajaron en la estación Zócalo para un concierto gratis. Exacto. Gracias, 4T.